Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desafío. El día de hoy tengo el gusto de tener como invitado a Miguel Alcubierre. Él es secretario académico e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero sobre todo, uno de los grandes especialistas en teoría de la relatividad de nuestro país. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Miguel, el tema de la relatividad es complejo, es complicado. Intenta describirme brevemente en qué se centra tu proyecto. Mi proyecto se centra en tomar las ecuaciones de la relatividad, que son justamente muy complicadas, y utilizarlas para describir agujeros negros, interacciones entre agujeros negros. Y como son tan complicadas, no las podemos resolver en lápiz y papel, es demasiado difícil. Entonces, le enseñamos a una computadora a resolverlas. Entonces, hacemos simulaciones en la computadora de qué pasaría si dos agujeros negros chocan, cómo interaccionan, cómo se fusionan. En eso se centra el proyecto. Digamos, enseñan un poco a las computadoras a resolver problemas matemáticos. Exactamente. En la realidad de educativa mexicana parece que existe una fobia hacia las matemáticas. Desde la secundaria, la preparatoria, como que empezamos a rehuir un poco de este tema, y luego terminamos por preguntarnos, ¿para qué sirvió todas las ecuaciones que nos enseñaron en este periodo educativo? Dinos, Mil, ¿qué aplicaciones tienen las matemáticas? Las matemáticas tienen aplicaciones todo el tiempo. Básicamente, nos enseñan a pensar. Yo creo que eso es lo fundamental de las matemáticas. Nos enseñan a pensar un problema de manera lógica, y de esos tenemos en la vida diaria todo el tiempo. No es nada más hacer las cuentas de la casa, sino es enfrentarnos a una situación y tratar de analizarla de manera lógica. Y eso es lo que aprendemos. Las matemáticas es lógica pura. Creo que es lo más cercano a la lógica pura que nos enseñan en la escuela. Es resolver algo pensando en premisas y sacar conclusiones poquito a poquito. Entonces, son muy útiles todo el tiempo. Desde luego, los niveles avanzados de matemáticas no los usa la gente en la calle, pero los niveles básicos sí. Qué importante es lo que dices. Nos enseñan a pensar. ¿Qué propondrías tú como un especialista, como un científico que ha convivido con las matemáticas, que conoce todos estos recovecos de esta gran disciplina, qué recomendación podrías hacer para que realmente estudiantes desde la edad primaria, desde los niveles básicos, se acercaran a las matemáticas? Yo creo que habría que eliminar nada más la idea que hay ahorita de aprenderse formulitas que nadie entiende de dónde salieron. Yo creo que lo importante sería enseñarle a la gente un poco de dónde vienen esas formulitas, cómo se le ocurrió a alguien, un poquito de historia también, cómo es que a la gente se le ocurrió pensar en eso, por qué, qué problemas querían resolver y cómo fue que derivaron a lo mejor la formulita antes de enseñársela a uno como perico. Cuando se le enseñan a uno como perico, uno no aprende nada. Y quitar esa idea de nada más las matemáticas son saber resolver 400 problemas en 5 minutos, eso no es las matemáticas. La matemática realmente habría que enfocarse en pensar, en pensar de manera lógica. Es puramente eso. La gente les tiene mucho miedo y a mí me llama la atención, porque para mí siempre fueron fáciles y otras cosas eran difíciles. Para mí era difícil español, era difícil civismo, era muy difícil. Había que aprenderse todo de memoria. Pero en matemáticas no hay que aprenderse casi nada de memoria. Todo es nada más pensar con cuidado y quedarse tranquilo y decir, bueno, voy a razonar y voy a pensar. Entonces, lo que habría que enseñar a la gente es eso, que no es más que pensar, pensar poquito a poco, con calma, y es pura lógica. Y tiene una historia muy bonita, también habría que enseñarles la historia. A ver, cuéntanos. Bueno, la historia de cómo la gente fue resolviendo problemas, cómo desde los egipcios, el teorema de Pitágoras, que bueno, lo demostró Pitágoras, que era griego, pues los egipcios ya lo conocían y cómo lo usaban para medir áreas en el terreno. Bueno, el problema era cómo tener los terrenos bien controlados, ¿no? Claro. Entonces, para esas cosas. ¿Y cómo fue que poco a poco fueron deduciendo propiedades de las matemáticas? La geometría de Pitágoras, cómo Pitágoras se acercó a la geometría y se fue dando cuenta que estas líneas y eso le podían asociarse números a las líneas y podía hacer cálculos. O cómo, por ejemplo, la música, Pitágoras también descubrió que la música se puede describir como matemáticas, fue el primero. En tu caso en particular, cuando eras niño, ¿cómo se dio este primer acercamiento a las matemáticas? ¿Cuál fue aquel momento que dijiste, wow, yo quiero dedicarme a esto en mi vida? Ya fue hasta la secundaria, yo creo. Me gustaba mucho la geometría. La geometría es una parte de las matemáticas que me gusta mucho porque la puedes ver, ¿no? La geometría la visualizas, otras partes son muy abstractas. Pero la geometría puedes dibujarla e imaginarte cosas. Entonces, yo siempre trabajé así, imaginándome cosas. Y lo que me acercó más, ya no tanto a las matemáticas, sino a la física, fue la astronomía. Pero la astronomía también es casi pura geometría. O sea, no es nada más ver las estrellitas y decir, qué bonitas, sino decir, bueno, ahí está el planeta, ¿cómo se mueve? Ah, pues se mueve en esta figura y esta figura es una elipse. Entonces, eso también es muy bonito. Y eso fue lo que realmente me fue enganchando, ¿no? Las matemáticas aplicadas al espacio y a la astronomía. ¿Qué recomendación le puedes hacer a padres de familia, maestros, para que hagan una introducción amable de las matemáticas, de la astronomía, para que no haya ese rechazo, sino al contrario, sean ellos, digamos, inspiradores de esta disciplina? Yo creo que tomar las matemáticas como un juego, jugar con ellas, jugar con los niños a que aprendan poco a poco las matemáticas. Y también yo les traería libros, libros desde chiquitos, libros que enseñan un poquito algo de historia, que enseñan un poquito qué es el espacio o la vida, cómo son los seres vivos. Desde chiquitos yo les llevaría libros que los introdujeran, no nomás a las matemáticas, sino a la ciencia en general. Hay muchos. Si uno va a las librerías, hay chorros de libros, unos muy bonitos, ¿no? De los astronautas o de los dinosaurios. Y con eso uno los va acercando a la ciencia en particular, y bueno, a la ciencia en general y a las matemáticas en particular. Miguel, recientemente fuiste galardonado con el reconocimiento mente, Squo Discovery. ¿Qué piensas de este tipo de reconocimientos? Muy brevemente. Yo creo que es muy, muy importante que se reconozca el trabajo de los científicos y artistas mexicanos, porque en este caso este premio también premio de artistas. Así es, así es. Y creo que es importante reconocer el trabajo de la inteligencia mexicana, de la gente que se dedica a pensar o que se dedica a crear. Creo que vivimos en un país que tiene enorme riqueza cultural, pero nos la pasamos todo el día en problemas muy menores, o en problemas muy graves, como la violencia, pero olvidamos que yo creo que para salir de estos problemas graves que tenemos justamente lo fundamental es la educación. La educación y la educación que nos hace pensar o que nos hace crear es un país en el que se valera poco la creatividad. Creo que entonces este tipo de premios y este tipo de impulsos a la ciencia y a las artes son fundamentales y hay que seguirlos haciendo, habría que tener más de estas cosas. Claro. Miguel, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me quedo con valorar la creatividad. Él fue Miguel Alcubierre y muchas gracias por estar en Desafío. ¡Gracias!